En un primer momento, cuando Fernando Palma accedió a la Alcaldía sanroqueña, permitió y aceptó la ayuda que los miembros de Unidad por San Roque quisieron prestar para intentar salir de la grave situación económica en la que se encuentra la localidad. Con la aprobación de un plan de saneamiento de las arcas municipales en julio del pasado año, aprobado con el voto a favor de todos los concejales de Unidad por San Roque, se inician una serie de medidas de contención del gasto que en su mayoría resultan impopulares pero muy necesarias. Con la puesta en marcha de estas medidas es cuando los concejales pertenecientes a Unidad por San Roque empiezan a desmarcarse de la línea de trabajo y de la gestión de un equipo de gobierno del que forman parte y que trabaja para conseguir reconducir la grave situación económica del Ayuntamiento sanroqueño. Los miembros de Unidad por San Roque adoptan una actitud incoherente y contradictoria que va en contra de los intereses generales. Caso flagrante es la situación creada en Emadesa, donde se procede a la no renovación de los trabajadores del plan de acerado. El concejal y miembro de Unidad por San Roque, Salvador Romero Monrocle, pese a firmar la extinción de los contratos, acude al juzgado a declarar en contra de la empresa pública Emadesa y, en consecuencia, en contra de los intereses generales del Ayuntamiento. Desde estos hechos, la situación degenera en continuos enfrentamientos que llegan a su punto álgido en el Pleno Ordinario del pasado mes de junio, en el que los miembros de Unidad por San Roque, cuando el alcalde se ausenta justificadamente, votan junto a los socialistas la readmisión de los trabajadores del plan de acerado, cuando en la Junta General de la empresa, en privado horas antes, habían votado en contra de esta readmisión por ser necesario para los intereses generales de San Roque. Esta traición motiva el cese, el pasado mes de julio, del concejal Salvador Romero Monrocle y del entonces concejal de Cultura, Juan Carlos Galindo. Estos ceses y todos los detalles eran conocidos perfectamente por el presidente de Unidad por San Roque, primer teniente alcalde y compañero de los dos anteriores, José Antonio Ledesma, a quien se le ofrece la posibilidad de continuar trabajando o marcharse. Ante su indecisión y su actitud desafiante, pese a estar liberado y cobrar de las arcas municipales, no realiza labor alguna ni cumple con sus responsabilidades al frente de la concejalía de Cultura. El concejal de Unidad por San Roque ha desembocado en una actitud de insulto a los compañeros del equipo de gobierno, que nada ayuda al propósito fundamental por el que se le dio cabida, que es trabajar por el interés común de los sanroqueños y no en beneficio suyo o de su propio partido. San Roque no se merece que sus responsables se detengan en peleas internas ni luchas partidistas y, por encima de las ideas, se debe trabajar por el bien general. El alcalde de San Roque, Fernando Palma, asegura que el equipo de gobierno continuará trabajando y luchando día a día para sacar a San Roque de la delicada situación económica y financiera en la que se encuentra, adoptando medidas que han comenzado a dar sus frutos, como la rebaja de la deuda con proveedores y la reducción del coste laboral. El comunicado de prensa lo habéis recibido, está bastante detallado los argumentos que expongo en esa situación y yo lo que puedo decir todavía públicamente es que yo me quiero concentrar, yo y mis compañeros de equipo de gobierno nos queremos concentrar en lo que es la gestión del ayuntamiento. Yo no estoy en campaña ni pienso entrar en campaña todavía. Tenemos muchos problemas que solucionar porque San Roque se merece que trabajemos para ello y, por lo tanto, los debates internos y los intereses partidistas quiero dejarlos completamente al margen y USR es un factor que molesta porque se dedica más a los intereses partidistas y particulares que a los intereses generales de San Roque y, por eso, no cabe en este momento. No cabe y no puedo perder el tiempo ni podemos perder el tiempo en preocuparnos de los problemas internos de cada uno. Quiero concentrarme en sanear las arcas municipales de San Roque, en garantizar las nóminas, en garantizar los puestos de trabajo y no cabe absolutamente ninguna interferencia de nadie ni de nada para conseguir mis objetivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!